Hola a todos y a todas, sed bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal En el vídeo de hoy os voy a enseñar un poco mi nuevo planificador para el 2021 Que esperemos que el 2021 se arregle todo lo mal que nos está yendo en este 2020 Ojalá, de verdad, ojalá Y empezaré contándoos que yo me pedí por Aliexpress un nuevo planer de la marca esta, Love Docky Este planer lo he pagado con mi dinerito, no me lo han enviado gratis ni nada que coste Pero yo por si os interesa os dejaré el link en la cajita de información Pues bueno, yo tenía un planer que el pobre ya tiene como 8 años Se me ha rajado entero, toda la piel se me ha levantado Y pues ha llegado el momento de jubilarlo Así que me he comprado este de aquí Que es este verde menta con topitos en foil dorado Súper bonito y además me ha gustado mucho porque el cierre es una goma elástica Y yo aquí puedo engancharle con imperdibles cositas Lo que se llaman... ¿Cómo se llaman? Chapas, eso, chapas Entonces os voy a enseñar un poco el planer Y ya os adelanto que lo voy a decorar con la colección en el espacio de Nuria Scrap and Tips Porque los colores le pegan genial y porque me he enamorado de esta colección Entonces voy a enseñaros un poco como es Yo cogí el planer y me venían de regalo unos cuantos accesorios Y cogí el planer con el interior Es una polipiel así como súper suave, me gusta mucho Está muy bien rematado Y mirad, me venían con estos clips Con una pegatina para... está en inglés Para poner los días de la semana que no la voy a utilizar Me venía con este sobrecito de polipropileno Una... una regla de estas Que se meten así Me venía con este separador también de polipropileno duro Y luego me venía un paquetito Que ya los he metido De separadores de cartulina Sería de unos 200 gramos o por ahí Que yo no los voy a utilizar Porque los voy a hacer con los papeles de Nuria Scrap and Tips De en el espacio Y a continuación me vais a ver como los sustituyo Y luego venía... Llevo aquí un bolsillo, perdón Es una pegatina de estas, son transparentes Llevo otro bolsillo aquí Aquí otro bolsillo, soporte para el bolígrafo Y me venía... a ver si lo encuentro ¿Dónde lo he dejado? Lo encontré Me venía este paquetito Con estas hojas Con un montón de hojas Así para hacer anotaciones Este modelo Este otro Blancas Estas cuadriculadas Mirad Estas son cuadriculadas Y tienen estas florecitas aquí Son muy muy bonitas Luego esta para hacer listas Y estas verdes A ver... Así lo estáis viendo Estas verdes tienen como manchas El fondo No sé si se llega a apreciar bien Pues me venía con esto Entonces Para el interior Pues podéis usar la colección de... De agenda de Nuria Si os gusta O en mi caso Yo me he cogido Otra colección de agenda Porque me apetecía Este tipo de diseño Más sencillo ¿Vale? Así que yo tengo Mi interior sencillo Para hacer listas Para hacer cosas Pero Voy a hacer Con los papeles de Nuria Los separadores Así que He escogido Los papeles que quiero Para hacerme Los cinco separadores Como los he impreso A una cara Podría haberlos impreso A dos caras Pero no lo pensé En el momento que los saqué Son cartulinas De 185 gramos Pues Voy a combinar Esta con esta Esta por delante Y esto será La parte trasera Las pegaré Entre sí Después El segundo Va a llevar este Que me encanta Y la trasera Va a ser esta Los planetas Con esta otra Es que son Preciosísimos El astronauta Con este verde Por detrás Y os digo Que van a quedar separados Las opciones gorditas Y los alienígenas Con el de rayitas Ahora pues Voy a elegir un poco El orden que me interesa Quizás así Como yo lo había puesto No lo sé Pues sí Tal como lo había puesto Los voy a colocar Entonces Allá vamos Lo que voy a hacer es Marcar Por detrás Por donde Va el separador ¿Vale? Lo marcamos Lo recortamos Tanto por delante Como por la hoja de atrás Luego lo pegaremos Todo junto Y después Le haremos los agujeritos Y listo Luego ya podemos Decorar con El título Que nos interese Pues Agenda Listas Encargos Lo que queráis Casa Como queráis Podéis hacer un letterín a mano No sé Yo me pongo a hacerlo Os enseño Como hago la primera Y vuelvo con el resultado Para que este vídeo No sea demasiado largo ¿Vale? Venga Sigamos ¡Suscríbete! 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 Mirad que bonitos han quedado Les he hecho Un poco de lettering Veis Así por detrás Son sencillitos Si queréis Aquí podemos agregarle Algún bolsillito Yo de momento No se los voy a agregar Estos son los apartados Que va a llevar mi agenda Y ahora voy a hacer los agujeritos Y yo me he comprado Esta maquinita Que es una perforadora Que te hace los agujeritos De tres en tres Y nada Esto simplemente es hacer Los agujeros Montamos el planner Y os lo enseño Y así Ha quedado la agenda Le he puesto un boli dorado Aquí Y mirad Esto lo podría Como os he dicho Decorar un poquito Y el interior Decorarlo un poquito más Meterle cositas Pero yo de momento La voy a dejar así Porque hasta el 2021 No la voy a empezar Os enseño un poco Veis Estos separadores Yo me fie de los que traía la agenda Y se me han quedado Como veis Un poquito cortos Así que Mi consejo Es que no os fiéis De los separadores Hacedlos un poco más grandes Comprobad Que todas las medidas Os encajen Y no seáis tan ansias Como yo Bueno pues ya veis Esto queda así Esta es la agenda Así Sencillita Y luego ya Pues nada Aquí Tengo el apartado Donde voy apuntando Los encargos Que recibo Voy a poner aquí Después aquí Me he hecho un apartado Para Youtube Voy a planificar un poco Los vídeos He puesto Haslisas Luego El apartado Proyectos Pues las ideas Que se me van ocurriendo O O para desarrollar Los encargos Por ejemplo Pues aquí Pues aquí tenemos Para proyectitos Y la última Es el apartado De notas Que bueno Aquí he puesto De momento El menú semanal Y he dejado Al final El plastiquito este Luego ya En función De lo que vaya Viendo que necesito Como Está bastante gordita Pues quizás Le añada Alguna hojita Del paquete Y bueno Pues eso es todo Nada más Por hoy Espero que os haya gustado La verdad es que Los papeles Estos son preciosísimos Y quedan genial Con este modelo De agenda Nos vemos Muy prontito En un nuevo vídeo Besucos Cucos Para todas Y para todos Y el corazón Chau 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 Gracias por ver el video.